...esa caída y esa quemadura importante con Bruno Hortelano que ha marcado esos históricos 10-08 con Kemar Himan de las Islas Iscaimán, evidentemente un nombre que va a ser referencia importante para el español en el día de hoy, para Bruno Hortelano. Claro, tiene dos atletas que han corrido por debajo de los 10 segundos, los dos con 9-91, pero te recuerdo que Bruno Hortelano ya ganó a uno de ellos en la primera semifinal, a Daniel Bailey, que corre por la calle número 8. Un hombre de 9-91, aquí lo pueden ver. Exactamente, el otro hombre de 9-91 es Kemar Himan, el ganador en el 2012, y ahí tienen al flamante doble plusmarquista español. De 100 y 200, Gerardo, que son palabras mayores. Exactamente, 10-08 en 100 metros. Esmelik, Ogunlebe, Hortelano, Himan, Martínez, Taftian, la baja de Ángel David y por la calle 8, Daniel Bailey de las Antillas, la baja importante del pájaro del mostoleño Ángel David Rodríguez. Por esa caída, una vez cruzó ya la línea de meta después de la semifinal que participó el que hasta hoy era plusmarquista español de los 100. Por la calle 3, Bruno Hortelano. Pues ahí ha salido, ahí está peleando de nuevo con los mejores, viene en primera posición a Martínez. Martínez, va a acabar ganando Bruno Hortelano, va a acabar imponiéndose. Segundo. Efectivamente, 10-04, Marcón, Marcón, Marcón para Hassan Taftian. Bueno, pues esto es otro récord de España, ¿eh? Vamos, vamos a confirmar la marca de Hortelano, ahí está la repetición. Pues el elení que sale como un cohete y se han puesto a hombres como Kemar Heeman, como Daniel Bailey. Atletas de menos de 10 segundos. Con lo cual, importante es la prestación del atleta iraní Hassan Taftian. Sí, 10-04, ¿eh? Es victoria histórica para el iraní, ¿eh? Como va progresando con estas marcas, con esos 10-06 del 1-0 terano. Segunda vez que el atleta español bate el récord de España. Esta tarde, Gerardo. Exactamente, 10-08, 10-06.